Cuando te envuelva la nostalgia Y el corazón te pida cuentas Te acordarás de mí Y cuando busque tu memoria Las horas dulces de una historia Te acordarás de mí Y me amarás otra vez Y volverás a creer Que ha sido un sueño Y como yo rogarás Ay, si pudiera empezar Todo de nuevo Cuando te digan al oído Lo que mi amor te he repetido Te acordarás de mí Y cuando en otra compañía Oigas aquella melodía Te acordarás de mí Y soñarás que estás conmigo Y que la ausencia no ha podido Arrancarme jamás de ti Porque aunque Dios no lo ha querido Porque vencimos al olvido Te acordarás de mí Y me amarás Y me amarás otra vez Y volverás a creer Y volverás a creer Que ha sido un sueño Y como yo En otra compañía Y me amarás otra vez Y me amarás otra vez Porque aunque Dios Porque aunque Dios no lo ha querido Porque vencimos al olvido Te acordarás de mí Te acordarás de mí Y me amarás otra vez 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 Y me amarás otra vez